Se hace la indignada y sigue rechazándolos, las insinuaciones del general, pero sigue bailando con él. Muy indignada y muy indignada, pero sigue bailando con él. Por momentos se levanta un poquito la falda y enseña su zapato a la orilla del plumber que usa el zapato. Y se sonroja y se hace aire con el abanico. Y bueno, terminan esta manza con ella desplomada en los brazos del general. Vamos a escuchar esta mazurka del general y la gobernanta. ¡Gracias! Y ya nos estamos acercando casi al final de esta noche. O sea, regresan todos los jóvenes en parejas y sorprenden aún en este abrazo final al general y la gobernanta que de inmediato se pone de pie y se recompone vestido y empeinado. Y se vuelve a poner en su actitud muy digna. Y bueno, hay cuatro filas de parejas y van pues como haciendo una serie de formaciones para círculos y líneas que cruzan. Y después se van todas y se quedan solo pues las chicas, las graduadas, las cuatro chicas del vestido amarillo con sus respectivos cadetes de casaca blanca. Y luego aparecen la niña buena y la niña traviesa o la transuda con sus respectivos parejas. Aparecen otra vez las mayores. Luego todos los cadetes están en sillas. Todas las mayores que son las cuatro amarillo y las otras cuatro rosa y verde pálido. Se acomodan en las sillas haciendo como un medio círculo hacia atrás. Y los cadetes detrás y hacen una coreografía con los brazos muy extendidos. Y luego vienen las dos chicas de la competencia de fuetes y la chica de las trenzas se cuela ahí entre la danza de estas dos chicas de los fuetes que hacen unas cosas muy cómicas. Y mientras estábamos y todo ese baile nadie se había percatado que la gobernanta y el general se habían salido a la terraza, al balcón de atrás. Y en un punto de las danzas la chica de las trenzas los ve y abre la puerta y llama a todos para que vean este cuadro. El general arrodillado besando de la mano a la gobernanta que está totalmente ida de emoción. Cambia la música por instantes con esta velocidad que veníamos del galop y les da unas notas como de ternura para la pareja. Que tarda un instante en darse cuenta que son observados por todos. Entonces retoma la música del galop y sigue el alegre baile. Otra vez la gobernanta trata de hacerse la digna. Dos cadetes de los mayores cargan a la gobernanta y ella pues como por arcoa le va haciendo hasta cariñitos en el pelo al general que camina delante de ella. La trenzuda le da un furtivo beso a su pareja y bailan después en filas tomados de la cintura y hasta adelante van las parejas de la chica traviesa, las trenzas y la chica buena. Atrás la gobernanta y el general cargados cada uno por dos cadetes y bueno, esta danza, este galop termina. Todos van girando y girando hasta quedar todas las parejas en una posición final que es el cadete arrodillado, una rodilla extendida adelante y cada una de las chicas recostadas con la espalda totalmente hacia atrás en los brazos del cadete. Vamos a escuchar este gran galop, es la filarmónica de Viena dirigida por Antal Torati. Viena dirigida por Antal Torati. Y ahora sí llega el momento de la despedida. Con un golpe de palmas la gobernanta y el general indican que es hora de despedirse. Todos los jóvenes se acercan para rogarles así juntando las manos que aún no suplican que aún no. La trenzuda que sigue en los brazos de su pareja después de la pose de final del galop, pues estos dos chicos no quieren despedirse, entonces también se acercan al grupo que están todos de espaldas al público suplicando con las manos al general y la gobernanta. Pero ya no hay nada que hacer, es la hora de irse y entonces todos cabizbajos van caminando, algunos con los brazos atrás de la espalda, tristemente, pues porque se tienen que despedir, entonces la chica buena decide darle uno de sus moños al chico, con el que estuvo toda la noche, al líder de los cadetes, y entonces todas las demás hacen lo mismo y los hombres empiezan a irse marchando hacia la izquierda como para volver a hacer las filas en el mismo lugar en donde se colocaron a la llegada y en cada acento de la música extienden el brazo con la mano en la que llevan el moño. Todos menos el chico pareja de la trenzuda que le está costando un trabajo sacarse el moño hasta que el otro, su pareja le dice apúrate que ya se van y finalmente, bueno, logra arrancarse el moño, se lo da y el chico también se une a esta marcha lateral donde van haciendo cada acento con la mano del moño a manera de despedida. Los cadetes hacen su formación a la izquierda y las chicas otra vez se van a sus dos filas a la derecha, viendo hacia la salida. La gobernanta se acerca con un gesto irreconocible a darle un pequeño abrazo a la chica buena y a la chica traviesa y todas despiden a sus invitados agitando suavemente la mano. La gobernanta también, mientras no la ven las demás, agita su pañuelo tristemente y se le están hasta rodando las lágrimas. Está batida y triste porque se va su general. Ahora todas las chicas se van a la puerta, hacen como un grupo compacto, espaldas al público, como viendo hacia la terraza de atrás a la salida y con los brazos elevados pues van moviéndolos suavemente de izquierda a derecha con la música que obviamente está llevándolas en este ritmo. La luz va disminuyendo y de dos en dos se van caminando todas las chicas hasta desaparecer por la derecha para irse a sus habitaciones. El salón se queda vacío y en penumbras. Por la puerta regresa el chico, el líder de los cadetes menores, sigilosamente entra y corriendo de espaldas desde la derecha, desde la fila que se acaba de ir, entra corriendo la chica buena y busca en la oscuridad pero no se ven, se asoman por un lado y por el otro. En eso entra el general, oscuridad, por la puerta de la terraza esta y la gobernanta corre hacia él y lo toma del brazo y empiezan a caminar por el centro en el justo momento en el que el cadete que viene de la izquierda y la chica buena que viene de la derecha corren como para encontrarse y chocan con el general y la goberna. Por supuesto que se ponen furiosos estos dos adultos y el general se lleva al cadete, muy enojado, lo saca de ahí y la gobernanta de la oreja se regresa a la chica buena hacia las habitaciones. Y así termina este ballet, el baile de graduados, pues es un ballet con una música deliciosa, una historia sencilla pero con muy buen avance. Fuete Y ahora los invito a escuchar este mensaje de Eric Campos, director de la Compañía Capitalina de Danza Para mí es muy importante pues que empecemos con responsabilidad, con precaución, siguiendo todas las recomendaciones desactivar la vida en la danza pero bueno en el arte en general Las compañías de danza pues viven del público en todos los sentidos y en este momento en que ya es posible ir a los recintos los invito a que poco a poco vayamos regresando a las salas y compartamos nuestra calidez con los artistas que no han dejado de trabajar para poder seguir dándonos mucha danza. Entonces les dejo este mensaje de Eric Campos que a partir del día de mañana presenta su ballet La Bella y la Bestia. Hola Liliana, primeramente pues gracias por la oportunidad. Como siempre es un honor estar en tu programa y a pesar de las circunstancias actuales pues haces el esfuerzo de incluirnos y de seguir con tu labor de difusión muchísimas muchísimas gracias. Y bueno pues hablando de circunstancias actuales pues estamos pues de verdad muy contentos de regresar ya en manera presenciada al teatro. La verdad ha sido un trago amargo no sólo para nuestra comunidad artística sino para el mundo en general. Pues la economía se ha debilitado pero la verdad es que creo que es el momento de volver y reactivarnos. Todo por supuesto con todas las precauciones y protocolos sanitarios. Y bueno pues en esta ocasión estamos celebrando el quinto aniversario de la compañía capitalina de danza que como tú sabes iniciamos esta aventura para apoyar el talento mexicano y ser una plataforma alternativa aportando pues una oferta artística original. Esta celebración la haremos con nuestra actual producción del ballet La Bella y la Bestia que es un ballet de mi autoría con una música maravillosa de Schubert, Paganini, Herold y Tchaikovsky. Toda con la producción ejecutiva de Farid Bugayú. La verdad si no la han visto la verdad es que les va a encantar. Esto es monstruosamente bello como dice nuestro eslogan. Y bueno pues nos estaremos presentando primeramente en el teatro Félix Azuela el 24 de octubre a las 18 horas y en el teatro San Jerónimo el día 29 de octubre a las 20 horas. Por supuesto que se estarán realizando todos los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno de la Ciudad de México como cubrebocas obligatorio, toma de temperatura antes de ingresar al teatro y uso de gel antibacterial. Cabe mencionar que el aforo está limitado por lo que el público puede acudir sin temor a aglomeraciones. Te agradezco una vez más por la oportunidad de platicar de nuestros proyectos Liliana. Este Tu Espacio Fuete se ha convertido en la casa de toda nuestra comunidad dancística. Muchísimas felicidades por seguir conservando este espacio y pues les reitero la invitación a todo el público. La verdad es un espectáculo que les va a encantar además de que estaremos celebrando nuestro quinto aniversario. De verdad, se la van a pasar muy bien y bueno, pues trataremos de hacerles olvidar un poco lo de la crisis que hemos estado sufriendo y la verdad creo que es el momento de regresar. Te mando un abrazo muy fuerte. Fuete Así llegamos al final del programa. Gracias por estar aquí. Agradezco a Roberto Portillo en los controles técnicos, a Carolina Valle en la producción general, Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94. Soy Liliana Mascareña. Recuerde que me puede encontrar en Twitter o Instagram como arrobalilumg. En Facebook está el perfil Fuete en Opus 94. Y si quieres escuchar emisiones anteriores puede ir a www.spreaker.com diagonal user diagonal fuete. Le deseo un excelente fin de semana. Pásela muy bien, disfrute y si puede pues vaya a reconfortarse un poco el alma con algo de danza. Los espero aquí la próxima semana y me voy con una frase del poeta Shah Azad Rizvi. Él dice, enséñame a una persona que haya encontrado el amor en su vida y no lo haya celebrado con danza. Gracias. Hasta la próxima. Usted escuchó Fuete. El lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.